Un reconocimiento a estas familias, productores, cooperativas que de alguna u otra manera quieren salir adelante, insisto, producen productos de muy buena calidad, que llegan a muy buen precio a la mesa de los paranaenses. Es una política, de alguna manera nosotros, así como activamos la economía en todo lo que está de nuestra escala en la ciudad de Paraná, también tenemos que mirar al emprendedor, a quien quiere salir adelante, a quien quiere producir. No solamente lo tenemos que acompañar, a veces económica o financieramente, a través del COPROMEM, sino que también acompañando todo el proceso de comercialización para que puedan crecer y también intervenir entre la oferta y la demanda, por eso lo hacemos los barrios, por eso se están, diríamos, de alguna manera recorriendo distintos barrios de la ciudad de Paraná y por eso también necesitamos el trabajo y el acompañamiento de las vecinales. Así que bueno, el resultado es muy pero muy bueno, es otro sector de la economía, aprovechamos, reitero, la fortaleza que tenemos en la ciudad de Paraná y bueno, se genera de alguna manera en el acompañamiento, la generación de puestos de trabajo y la generación de productos de calidad para las mesas de los paranaenses. Si nosotros no estaríamos activando estas oportunidades, probablemente serían muy difíciles que se puedan desarrollar. Nos conectamos por un trabajo articulado, que son las vecinales. Comenzamos con algo emblemático para Paraná, que es la Escuela Agarva Perón. Ahí vimos los primeros resultados, ahí convocamos, acá hay cooperativa, están nuestros propios verduleros, está la panadería de la Escuela Agarva Perón y a través de la vecinal y a través de nuestra Subsecretaría de Inversión y Empleo se fueron concitando distintos pedidos y por eso recorremos todos los barrios. Esta es la segunda vez que estamos aquí. Hemos estado ya en 10 lugares distintos. Por ende, como dice nuestro Intendente, la Escuela de Oficio va a tener una colación con más de 300 regresados en un oficio, donde más del 80% son mujeres en construcción, en arbañilería, en soldadura, en panadería, en acompañamiento a adultos mayores, en serigrafía. Y el Intendente ha visitado los barrios, ha visitado el club universitario, centros comunitarios, hemos estado en el morro. Es decir, se hace en el lugar. Y eso creo que es el valor más importante, porque uno ve la dignidad de la gente, uno ve que la deserción es muy poca y eso se suma a los créditos, a la feria, a Salte de Nogoyá, a Mercado Sur. Y toda una política de habilitar y facilitar desde la gestión como política central de nuestro gobierno municipal para el emprendedor que quiere tener dignidad, como ha dicho nuestro Intendente, respecto de ser su propio empleador. Y a venir a mirar precios y a ver qué es conveniente. Está bueno esto, ¿no? Que los programas se acerquen directamente, en este caso, a la plaza del barrio. A uno le queda cerca, de paso se ahorra de ir hasta el centro. Sí, por supuesto, pero también nosotros como jubilados también buscamos precios y vamos viendo. Está razonable, no hay nada barato, pero lo que está está razonable. Tenemos carne picada 700, carnaza de paleta 850, arroz bif 850 y bife ancho 900. Esto envasado al vacío por un kilo. Nosotros somos una cooperativa recuperada, antes era cooperativa carniceros, ahora nos llamamos cooperativa de trabajo empleado frigorífico. Nosotros somos acá de Paraná, de Pascual Uba y General Espejo, que vendría a ser el club Paracao, que es muy conocido acá. Y más o menos somos cerca de 100 socios, más o menos, sí. Nosotros somos resultado de una empresa, de una cooperativa que se presentó en concurso preventivo, que es la cooperativa de carniceros, de provisión de carniceros de Paraná. Bueno, en 2014 fue concursada por distintos problemas económicos que tenía. Y bueno, los 100 empleados que éramos en ese momento decidimos postularnos para seguir con una cooperativa, por lo que teníamos nuestra indemnización, abocarla a seguir con el trabajo. Todos nuestros años de trabajo en la cooperativa anterior fueron volcados a la cooperativa de trabajo para hacer la propuesta y que la jueza en ese momento nos habilite a seguir como cooperativa de trabajo. Gracias a Dios, bueno, nos dio el ok y podemos seguir trabajando. Bueno, y hoy, gracias a Dios, seguimos más de 100 empleados que tenemos hoy en la cooperativa de trabajo trabajando para poder brindar nuestro servicio a la comunidad.